Elementos de la Fiscalía General del Estado, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal aseguraron un automóvil de lujo con reporte de robo con placas del Estado de Nuevo León y 3.704 municiones para rifles de alto poder. El aseguramiento ocurrió la tarde del lunes 10 de junio en la localidad de Chaveta, del municipio de Petatlán en la región Costa Grande. La Fiscalía indicó que en recorridos de vigilancia en un camino de terracería localizó un vehículo que en su interior tenía 3.547 balas calibre 5.56 mm utilizadas en rifles como el AR-15, así como 84 balas calibre 7.62 mm que se utilizan para rifles AK-47 y 73 balas calibre .50 utilizadas en rifles de alto alcance como el Barret. Lo anterior derivó de trabajos de gabinete y campo cuando personal de las instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad efectuaban operaciones en campo, se lee en la misiva. Lo incautado fue puesto a disposición de los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Con estas acciones suman tres decomisos en menos de 15 días en esta zona del Estado, donde se han incautado autos, armas, droga y se desmantelaron dos campamentos del crimen, representando un golpe millonario a los grupos delictivos. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.